Dos parejas estaban bañándose cuando fueron arrastrados por la creciente del río Sororia. Cuatro personas que disfrutaban de las frías aguas del río Sororia en el municipio de la Jagua Divinico fueron sorprendidos por una creciente súbita la noche de este miércoles. Los bañistas habían llegado en motocicleta y minutos después de estar en el agua, el caudal aumentó repentinamente. Intentaron huir de la creciente a bordo de las motos, pero la fuerte corriente del agua los arrastró varios metros al punto que soltaron los vehículos y nadaron hasta la orilla para evitar ahogarse. El cuerpo de bomberos de la Jagua Divinico fue alertada de la situación y lograron el rescate de las motocicletas enredadas en la palizada. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, cardiología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.